Pues nuestro invitado capital es don Josep Bou, aquí está con nosotros. Ha aceptado ser candidato independiente a la alcaldía de Barcelona por el Partido Popular y su trayectoria es bien conocida por estar siempre en el mundo de la empresa, como presidente de Empresarios de Cataluña en particular. Señor Bou, buen día, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, buen día a tothom. ¿Es verdad que usted quiere ponerse también a la cabeza de la manifestación del domingo contra el gobierno de Pedro Sánchez? Sí, 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 esas me voluntad. Veremos a ver qué ocurre también en Barcelona. Es muy probable que la manifestación de Barcelona, porque hay por ahí alguna convocatoria se posponga, se haga una cosa un poco bien hecha, junto con los partidos y las asociaciones catalanas, que hay muchísimas. El asociatismo catalán, bueno, el día 3 cuando habló el rey, el 8 y el 29 se puso en pie y la cosa cambió muchísimo. Y seguramente será la semana que viene, o sea que está aquí, yo aquí. Si le pido que lo mire, que mire la escena con su gorra de empresario, ¿por qué quiere manifestarse? Bien, los catalanes, y esto me honro en decirlo, digo los catalanes porque hasta ahora los catalanes casi casi eran solamente los nacionalistas y el pueblo eran ellos. Esto ha ido cambiando, ha ido cambiando porque desde aquí se ha entendido así y después nosotros también, los catalanes, que somos mayoría, nos hemos ido, pues digamos, cogiendo moral y hemos ido creciendo, nos hemos puesto en pie. Y a partir de ahí, pues bueno, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que sentimos una gran humillación. Sencillamente, el gobierno de España, nuestro presidente del gobierno, que lo es, el señor Pedro Sánchez, nos ha humillado. Intentando montar una mesa de diálogo, ¿dialogar de qué? Eso es lo más importante, siempre preguntamos lo mismo nosotros, ¿de qué se va a dialogar? Porque nosotros sabemos de qué quieren dialogar ellos, solo del procés, lo demás es un cuento chino. Siempre son el procés, acaban siempre con lo mismo, el monotema. Por lo tanto, entiendo que no, y en igualdad de posibilidades, en pie de posibilidades no es posible. No puede ser que un Estado se siente hablar, mediante su gobierno, con una serie de personas que están en estos momentos, lo digo así de claro, porque lo creo, en una situación de rebeldía, es verdad que es una rebeldía muy pasiva en estos momentos, porque no se atreven, no se atreven, porque si pudieran coger el procés, lo volverían a encarrilar y la liarían otra vez. En esta situación de deslealtad absoluta, ya no solamente con la nación también, no se puede hablar. Ellos tienen que volver a la senda de la Constitución, ellos tienen que hacer gestos importantes, ellos me refiero al separatismo, a los partidos PDCAT, Esquerra, si está la crida, y después, vamos a ver, en esa línea, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué diálogos? ¿Qué solución es posible? Sí, claro, claro, pero la solución posible, la mayoría de catalanes creemos que solamente pasa por hablar dentro del marco de la Constitución, el marco legal, o sea, afuera no puede haber ninguna solución, entre otras cosas, porque bueno, seguramente estaríamos prebadicando, no se puede solucionar cosas insolucionables. Ellos tienen como el fiche, bueno, ¿qué hay que hacer? Ellos tienen que hacer. O sea, el problema de Cataluña lo han creado los separatismos, que ahora se llaman independentistas, que es una palabra muy bonita, pero lo han creado ellos, no existe ese problema. Sin embargo, quien está haciendo algo diferente es el gobierno de Pedro Sánchez, poniendo sobre la mesa esta figura llamada del relator. No sé si usted ha utilizado algún relator alguna vez en sus negocios, para hablar con un competidor o para comprar alguna empresa, lo ha necesitado. Bueno, han ido buscando, digamos, quitarle gravedad a esa palabra, que era un negociador a más o menos internacional, eso ya es terrible, terrible. Imagínese cómo quedamos, qué nos diría el resto del mundo, ¿no? Han intentado, pues, quitarle hierro, y ahora pues estamos con un relator, no sé, a cabo de unos días, hoy puede salir otra palabra, van buscando, digamos, adjetivos que sean muy suaves, pero que no puede ser, no puede ser. O sea, creemos que es un error gravísimo que esa mesa exista ya de por sí en estas condiciones. Arbitrar la legalidad contra la legalidad, aquí no se puede arbitrar nada. Es que yo me negaría a sentarme en la mesa, y por tanto, bueno, me negaría, lo han propuesto porque yo supongo que ahí detrás hay, pues, una inquietud política muy importante. Hay una urgencia. Política de partido. Hay una urgencia, que es aprobar los presupuestos, señor Gou. Política de partido, pero nada más que política de partido. Yo no creo que sea bueno, y muchísimo menos, para España ni para los catalanes tampoco, esa mesa, porque en estos momentos el separatismo está eufórico, esa es una realidad. Lo tienen como una victoria política. O sea, le hemos dado, le hemos metido más leña al fuego todavía, y eso a los catalanes nos preocupa muchísimo. ¿Y no le preocupa que el país esté sin presupuestos? Pues claro, claro que me preocupa. Lo que ocurre es que, a ver qué presupuestos, a ver qué presupuestos, los presupuestos, ya habló con el prisma empresarial, de pisar siempre el suelo, de ser pragmático, presupuestos tienen que ser presupuestos reales. Y ahí nosotros vemos que, bueno, que hay una parte de ficción en cuanto a qué podremos llegar a recaudar, qué podremos hacer, hasta dónde podemos llegar, y desde luego nosotros creemos que esos presupuestos van a contribuir a un desequilibrio, a un desequilibrio mayor, y en consecuencia a un endeudamiento. Por lo tanto, esos presupuestos no nos van. Si salen, porque puede que no salgan y siga el gobierno por decretos. Es que nadie lo sabe. Es que ahora ha dicho que no, bueno, esto está muy complicado. Y mientras, si empezamos de juicio en juicio, y de día en día, pues los presupuestos se van a atascar después del todo, yo creo. Pero fíjese que, pese a todo, en Cataluña la economía no parece ir mal. Usted lo vio en primera persona. Bueno, es que... Hablo de inversión extranjera, hablo de actividad económica. Yo, cuando hablo de Cataluña, yo hablaría de esa zona de Cataluña que alcanza casi el 70% del PIB, que son cuatro comarcas. El resto, el resto de Cataluña, pues bueno, hay provincias que tienen un PIB inferior a provincias de Andalucía. Sí, esto es así, esto es así, claro. Por lo tanto, donde reciben estos cuatro millones y medio de habitantes, que son el Barcelona, el Barcelona, el Barcelona, el Barcelona, el Occidental y el Oriental, ahí es donde realmente se cuece todo. Y el resto de Cataluña, pues bueno, no es que esté subsidiada, pero vamos poniéndose, sobre todo en Barcelona. Vamos poniéndose, somos muy solidarios con el resto de Cataluña. Porque el nacionalismo nunca ha querido a Barcelona, jamás, no lo ha querido, de nuevas maneras. Ahora se han propuesto saltar al Ayuntamiento, saltar al Ayuntamiento, que se me entienda bien, pues en fin, mediante unas elecciones democráticas y votando, faltaría más. Pero quizás ese ha sido el gran motivo que ha dado el paso yo, para intentar que esta ideología espuria, que es el nacionalismo, llegue a conseguir que Barcelona sea la capital de la República. ¿Le ha motivado, señor Bou, dar ese paso del mundo empresarial al político? La crítica repetida en todo el país de lo callados que han estado los empresarios en Cataluña durante tanto tiempo con todo esto. Hemos de entonar en mi culpa a los empresarios. Quizás mi asociación Empresarios de Cataluña, que hace cuatro años y medio que salimos a la palestra y levantamos la voz y alertamos de las consecuencias negativas económicas que podía comportar, que ya tenemos, y hemos tenido datos estos cuatro años, que podía comportar para Cataluña. ¿Qué conseguimos? Bueno, dar voz a muchos empresarios que estaban callados. Había temor, había temor porque hay que entender, y bueno, en estos momentos yo creo que Madrid entiende perfectamente lo que pasa en Cataluña. Hace años atrás no lo tenía tan claro yo, pero ahora yo creo que sí que se entiende perfectamente. Y el gobierno de la Generalitat, que ha sido un gobierno pues adducido por los nacionalistas y se ha gobernado en clave nacionalista, se ha gobernado por una parte de los catalanes solamente, con una ideología clara, que era llegar a ser nación. Y claro, en fin, han ocupado los cuatro rincones de Cataluña, lo han penetrado todo, todo. Colegios profesionales, asociaciones vecinas. ¿Hasta el punto de condicionar la actividad empresarial? Por eso el miedo a... Los empresarios que están los más penetrados de todos. El mundo empresarial, porque el mundo empresarial puede parecer un mundo muy fuerte, hay grandes empresas, pero dependemos muchísimo de la administración. Es la que nos otorga licencias, nos da permisos, nos controla, nos fiscaliza, nos sanciona si hace falta. O sea, estar en contra un empresario de la administración no es aconsejable. Un sindicato lo tiene mejor, pero también han sucumbido los sindicatos a base de subvenciones. Lo han regado todo. Y ahí tenemos un 47%. Yo no sé cómo no hay más, sinceramente. Porque, vamos, en la faena que se ha hecho y el contrarrelato no ha existido y el daño está hecho en principio. Pero, bueno, los empresarios cargan moral muchísima porque habían, digamos, varios grupos de empresarios. Yo diría que tres, ¿no? Había una gran cantidad de empresarios, el grupo más importante seguramente, que estaban en una situación de confort, estaban acomodados. Ahora ya no tanto, porque han visto a la soledad del lobo y la verdad es que la burguesía catalana se ha suicidado en según qué aspecto. Todo lo que es convergencia. Y, bueno, muchos empresarios nos decían, oye, pero no te muevas, que todavía tenemos problemas, que esto se arreglará. O sea, no van a ir más lejos. Otra parte de empresarios, otra parte de empresarios está algo menor, pero estos son, para mí, los peorcitos. Es aquellos que decían, oye, no, tú, tranquilo, no digas nada, que apreten, que apreten, que ya sacaremos. Una falta de solidaridad absoluta. Dejalos, dejalos, Peixolcobre, Caxacobre, lo que convingui, que es la gran frase, lo que convinga. Es una gran frase de la burguesía catalana. Y ahora, yo os he dicho, ahora os conviene la scoop. ¿Qué dices vos? Ahora se ponen nerviosísimos. Digo, fijaros lo que habéis conseguido, los vuestros nietos. Y la tercera, que esos todavía existen, pero, bueno, no son peor que la segunda. Son los que creen, algunos de ellos no son tantos, en que puede ser mejor separarse y quedarse. En la independencia, sí, hay algunos, que, bueno, que después, con la boca pequeña, hablo de Caru, hablo de Grifols, hablo de gente, pero sí que han apoyado, han apoyado, pues, esa idea de beligerante, de, bueno, dejar de ser España, de alguna manera. Por tanto, pena, y carga moral, por parte de los empresarios, no me han actuado a tiempo, y ahora poco pueden hacer, pero un momento en el cual, yo hice lo posible, hay que hablar con Artur Males, o sea, tenéis que apretarle la caixa sabadell, hacer cosas, por Dios, hacer cosas, que esto va en serio, esta gente va en serio, van a convertir la razón, el sentimiento, y una religión, si hace falta. Señor Bou, están, veo, prestándole una gran atención, nuestros contertulios, nuestros invitados, que a continuación, seguro que quieren decirle algo, porque van a estar en la gran tertulia de la economía, Antonio Miguel Carmona, Ramón Tamames, Roberto Espinosa, enseguida, si le parece bien, continuamos, como no. a estar en el peace. le parece bien, que está en el futuro. CC por Antarctica Films Argentina